Este invierno La primavera Hace mucho que no brilla El sol con fuerza Se nubló mi corazón Sin darme cuenta Y añoro la mañana Cuando el sol saldrá Cuando brillará Brilla Desde el cielo Luz de vida Brilla Ven a deshacer La escarcha que Ese invierno Me dejó Ese frío Abrazado Ven 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 Duele el frío Que ha dejado En mí tu ausencia Duele el aire Al respirar Sin tu presencia Ya mi aceite Se acabó Sin darme cuenta Y mi lámpara Se apaga De la tormenta De la tormenta Y añoro la mañana Cuando el sol saldrá Cuando el sol saldrá Cuando brillará Brilla Brilla Desde el cielo Desde el cielo Luz de vida Brilla Ven a deshacer La escarcha que Ese invierno Me dejó Ese frío Abrazado Ven 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 Gracias por ver el video.